... ... ... ... ... ... Ok, yo seré un puto perro con pies de paloma, ponerle un pattern exótico ahí, color, creo que tenemos en color, ahí, yo soy una abominación que vino a este mundo a ganar, vino a este mundo a ganar y a llevarme la corona solo para mostrarle a todos que los putos mutantes tienen derecho también, odio este mundo Vamos a esto Ok Mira un hombre hot do allá, el hombre salchicha Pero el mutante es que vencerá a todos estos impíos, cuídense Ay, 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 espérense porque así no, así no Alguien dijo puto a domicilio Salto del colibrido dorado, mira me están pisando Yo creo que ustedes tienen demagogia, los mutantes tienen sentimiento también Que vayan uno primero, váyanse, váyanse canalla y dígame cuál será No, uh, ok Espérate, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ustedes me hacen eso a mí? Uh, gracias Permiso, permiso, uh, nos caímos doblados Alguien dijo, de cabeza Round over, cuídense, que ustedes no viajan No, píldora roja Has caído como lo grande No, píldora roja, hay varios píldoras rojas aquí Literalmente este juego es Una alegoría Al trabajo de con un espermatozoide Si, relajo, pónganse a pensarlo Estamos haciendo una carrera, batallando Para llegar a ser el elegido Ey, o tal vez yo estoy loco Quién sabe, pero ahora mismo yo soy un mutante Mitad Perro Mitad, mutante Tú tienes una cola, no, cuídense Oye, pana, ven acá Yo sé que tú eres mita mío Pero hay que llevarte tu cola Cuídense por ahí Ey, ey, guampa, ya, uf Ahí viene un puto Oh, no, ey, cuidado, que loco Espérate, está muy rabioso Yo me voy con los panas que tienen cola Tú me entiendes Por lo menos ellos serían distracción Pana de cola, ven Yo estoy contigo ¿Dónde tú vienes? Ay, mani, me caí Ay, mani Ay, no, me va a agarrar Ay Ay, necesitamos cola, cuídense Que lo que ¿Cuál es su problema? No, tenemos dos colas ¿Verdad cómo hace? Ay Me la robó ¿Y cómo? Con los poderes Cíticos que tiene Ustedes vieron la distancia Ustedes tienen que ver la distancia Pero ven acá, canalla Intergaláctico ¿Tú crees que tú eres? Oh, shit Oh, pues tú crees que tú eres trucho In, está bueno In Oh, oye, espérame Epa Véngale ¿Y por qué yo no se la cogí? Yo lo agarré Ah Vente, estúpido, canalla Ven acá Dame tu cola Pero oye, dije que no es Ey Pero mire, ¿ustedes vieron? Lo agarré Mi madre Esto Este juego está contra mí Toma Ruedes 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 durísimo Tú no puedes Contra el mutante El mutante ataca de nuevo Cuando yo salga de la vida Salga de esto Seré un mutante bien grande ¡Gracias!